¿Qué es lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer colas de tela? Me gusta el arte, todo tipo de arte Bueno, lo sabía ¿Usted piensa que vamos a ver hentai acá en pleno directo? Eh no Por favor, por favor, no tengo que verlo en el coche ¿Eh? Sí Pero bueno Dejando eso claro Que yo sé que la mayoría Querido espectador Que va a ver el video por esa foto que puse yo Antes que se vaya Me gustaría poder hablar con usted Y dialogar esto Y también las cinco hermosas personas que estén en el live Me gustaría que hablemos de un tema bastante interesante Y ese llama ¿Cómo llamar la atención en internet? Tetas 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 Hemos hablado sobre el tema de YouTube Una de las cosas más difíciles últimamente para generar interés y visitas en los videos Es hacer algo llamativo para la audiencia Por ejemplo, a muchos YouTubers tienen que poner títulos muy exagerados para que la persona vea ese video Por ejemplo, si ustedes ven ese cierto video que dice Este YouTuber lo perdió todo y sale mi cara, por ejemplo O la decadencia de Shiri TV Por ejemplo, Shiro Online Claro, mucha gente lo va a ver por morbo Porque simplemente le interesa el título o la imagen que se le proporciona Yo últimamente, muchos años Muchos, muchos, muchos años Yo he tratado de evitar ese tipo de contenido Porque a mí igual, como a todos ustedes, les debe molestar Que, por ejemplo, haya gente que ocupe una cierta foto Muy subida de tono para llamar la atención En mi caso, yo trato de siempre hacer de la manera más correcta Pero a veces no funciona Por ejemplo, cuando hablo de un cierto tema Y pongo una miniatura de lo normal Nadie lo peca, nadie lo ve O simplemente pasa como ignorado Pero si pongo a una mona china poniendo con cara de orgasmo O cuando pongo a minas casi desnudas En la miniatura, obviamente va a haber mucha más interacción Y bueno, y ustedes saben que uno de mis videos más vistos Es el cochino Larry Obviamente, porque claro En esa portada sale la mina casi desnuda Saltando en una cama saltarina Y con ese título muy provocativo Las 5.000 personas vieron ese video Por lo menos los 5 primeros segundos Y o al final ¿Por qué voy a este tema? Algunos se estarán preguntando ¿Por qué yo estoy hablando de todo esto? Porque quería reflexionar con ustedes Un caso muy interesante Sobre una youtuber japonesa Que se llama Pampiano Es una youtuber medianamente famosa Porque ella sube covers De canciones tocadas por el piano Ok, ha hecho varias canciones muy buenas Hay una entre esas, una de Yo-Yo Que me gusta harto que De Golden Wind Hace poco también de Stone Ocean Y normalmente casi todos los videos que ella hace Sale haciendo cosplay de un personaje de anime Obviamente no mostrando su cara El caso de Pampiano Encuentro muy interesante Porque hace muy poco Internet ha tenido como una especie de Civil War contra esta mina Hubo un grupo de personas Que defendía el contenido de Pampiano Decían No, es que Pampiano Es una chica muy talentosa Es una chica Que sabe tocar muy bien las canciones Es una excelente Artista Y también había otros chicos Que decían que Pampiano Se sexualizaba mucho Para llamar la atención A la audiencia de YouTube ¿Y por qué digo yo que se sexualiza mucho? El caso es que Pampiano Muchas de las miniaturas Sale casi desnuda Mostrando casi nada Incluso hay una foto muy provocativa Que ella estaba ya prácticamente Como nació el mundo ¿Qué opino yo de esto? Ustedes algunos saben Yo soy un anciano Un viejo Ah, una abuelita acá Entre todos ustedes Voy a ser medio Voy a defenderla Y al mismo tiempo La voy a criticar Yo la voy a defender Porque para los que no son Creadores de contenido Yo les voy a explicar una cosa Cualquier YouTuber Cualquier streamer Cualquier persona Que se dedica al internet O se dedica a crear contenido Tenemos que hacer Cualquier manera Para que la gente lo vea Y esto es un tema muy debatible Porque Por ejemplo En mi caso Datos siempre ser equilibrados Por ejemplo Cuando son live muy chistosos Yo ocupo ahí un contenido Un poco sugestivo Sabiendo el contenido Sabiendo el contenido que voy a mostrar Pero este tipo de cosas Que estoy hablando Me gusta ser un poco más conservador Con unos textos Y una miniatura Últimamente estoy jugando un poco Con el bait Para que ustedes sientan interés Para ver estos videos Es una forma de vender Así hace la prensa Lo ha hecho por años La prensa amarillista Siempre lo ha hecho así Y poniendo esos títulos Culeados Como Esta persona Descubrieron a otra otra persona Y obviamente Eso se vende mucho Y es un medio Que es bastante Normalizado Se podría decir Depende del criterio De cada uno Yo creo que no Antes yo le podía decir Que está mal Pero ahora si tú quieres vivir de esto Te tienes que acostumbrar De esta forma Por lo menos Todos los youtubers Hasta los buenos youtubers Hacen clickbait Para llamar la atención En el caso de Pampiano Yo personalmente Defiendo el contenido Que ella hace Porque ella no hace Un contenido Para nada dañino Para nada polémico Se podría decir Porque ella simplemente Pero el asunto Es que yo Me pregunto ¿Cuál será la mentalidad De Pampiano? ¿Qué tipo de audiencia Quiere ella Tener? Por ese tipo de video Porque Por ejemplo En mi caso Yo quiero que La mayoría de la gente Que me vean Son personas Que tengan un buen criterio Que tienen opiniones Que hablen Que quieran compartir Su opinión O su vida O Me gustaría tener Ese tipo de personas ¿Cachai? Y por eso hago Este tipo de video Donde todos Podamos debatir Y conversar Y yo creo que El tipo de personas Como Pampiano A ella le gusta Que tenga personas Que le guste la música Especialmente Ella quiere llamar A personas Que le gusten Las canciones Especialmente Pero el problema Es que cuando hace Ese tipo de contenido O lo menos Lo que pasa Es que no va a traer A ese tipo de personas ¿Cachai? Por ejemplo Si va a traer Esa audiencia Que le guste La música O el piano O la música De violín No les va a gustar Mucho ese contenido Yo creo Cuando yo escucho Covers de violín Covers de piano A mi me gusta Que la imagen O lo que se me muestre Sea bonito Algo relajante Algo Algo como ir A una ópera Por ejemplo Oír un concierto Vertirte elegantemente Escucharlo ahí Disfrutarlo Sentirte culto ¿Cachai? Yo siento que Ese tipo de música Es para gente culta Pero Si tú te andas Presentando De esta manera Muy provocativa Casi desnuda Para llamar A ese tipo De audiencia Yo creo que No te va a funcionar Porque por ejemplo La gente que de verdad Quiere Le gusta la música No le importará La apariencia física De la persona De la chica Le importa Su calidad musical Por ejemplo Si tú eres muy bueno Con la No sé Con el dibujo O eres muy bueno En haciendo una cosa Pero si tú quieres Llamar la atención Subiendo Imágenes Provocativas Lo que vas a hacer Es traer A la gente equivocada A la gente Que lo único que quiere Es verte A los buenos Estos collinos Que quieren puro Ver minas En pelota Y vas A llamar la atención A ese tipo De personas Y peor aún Hablamos de los japoneses Los japoneses Tienen una manía Muy rara A ejemplo Acá los latinos Por lo menos Nosotros no somos Tan acosadores Como los japoneses En relación con las chicas Los japoneses Acosan A las mujeres Desde fuera De su casa Pues hay güones Que van a la Salen afuera La acosan La siguen En cualquier lado Incluso La amenazan A salir Con ellas Con un cuchillo Han habido situaciones Muy extremistas De ese tipo De cosas Y el caso De Pam Piano Ella se está Exponiendo mucho A ese tipo De cosas ¿Cachai? Provocando su cuerpo Ya se le ha filtrado La cara Por ahí Entonces cualquier Japoneses Loco Puede ir A buscarla Imagínate Un japonés Loco Hacker La doxea La busca Y la cosa No digo Que todos Van a hacer eso Pero Eso es lo que Tú intentas Atraer Con ese tipo De contenido Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes De continuar Con este hermoso Video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo Monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Acá hay una cosa Que voy a decir Que tal vez sea Muy polémica Pero igual Se las comparto Con ustedes Yo creo que No se debería Pervertir La música No se si Lo explico bien A ver La música Siempre se ha pervertido Especialmente Tenemos géneros Como el rock Como el reggaetón Pero por ejemplo Hay géneros musicales Con instrumentos Como el piano Y el violín Yo no lo siento Como herramientas musicales Sexualidad Cachai No se si lo puedo explicar De una cierta manera bien Pero producir Sexualidad Me produce un poco Por ejemplo El sax El sax El saxofón Por ejemplo Eh Siento yo Que es como Un tipo de instrumento musical Que se ocupa mucho Para el sexo Especialmente En las porno La mayoría de las porno Ocupan el saxofón Y la guitarra bajo Para producir Ese tipo de Contenido Un poco más Más Calentón Cachai Pero en el caso Del piano Yo lo siento Un poco Pervertido Hacer ese tipo De cosas En youtube Tú te ponés Casi en pelota Junto con un piano Ahí Me produce como Oh yo quiero ver Algo bonito Algo suave No quiero algo Que me caliente Por loco Por eso me gustaría Saber un poco No dudo mucho Que pampeano Ni siquiera sabe Hablar español Pero me gustaría Ver su punto de vista ¿A quién quiere traer Realmente? ¿A la gente Que le gusta la música? ¿O quiere atraer A toda la audiencia Posible O que ella sea Famosa mundialmente? Porque si es así Obviamente Te va a recibir Rechazo Por la gente Que de verdad Le gusta la música La gente Que le gusta El arte Especialmente musical Entonces Es un tema Muy interesante Muy debatible Que podemos conversar Acá en estos lives En cómo tienes Que llamar tú La atención Para que venga Cierto tipo de personas Yo entiendo Que en el caso De pampeano Que haga este tipo De miniatura Puede generar Interés Para personas No sé Que le gusta Le gusta Miran pelotas Pero también le gusta La música piano Y van a conciertos De piano Puede traer Ese tipo de personas O también Puede traer A pajeros Que lo único Que le interesan Es ver a la mina En pelota Y lo único Quieren Esperar el momento Oportuno Que ella salga Desnuda Tocando el piano Pero bueno Eso es todo Depende de los gustos Yo por lo menos Mi humilde opinión Creo que Por lo menos A mí no me gusta Ese tipo de contenido Que A ver Que te sexualices En internet Está bien Está totalmente bien Si tenés Only fans Y te dedicas Está bien Por ejemplo Está tu trabajo Como músico Y tienes un Only fans Para nada Lo encuentro malo Todo lo contrario Está bien Porque estás Enfocándote En dos cosas Totalmente diferentes La música Con el arte tuyo De mostrarte ¿Cachai? Muchas actrices Muchas Influencers O muchas streamers Hacen ese tipo De contenido Pero me parece Un poco feo Mezclar Un género Tan bonito Como la música De piano El violín A cosas Un poco Subidas de tono Sabiendo bien Que esa persona Que lo está haciendo Quiere traer A la gente Que le gusta la música Entonces Hay mucho debate Sobre eso Y eso es mi humilde opinión Así que eso Es lo que pienso yo De Pampiano Y sus Y sus provocativas Fotos Subidas de tono Acá En el canal Me gustaría que el chat Opine esto también Y obviamente Acá en el chat De YouTube Esquida en la caja De comentarios Que opinan sobre ustedes Yo sé que a varios No les debe importar Que esta mina Muestre su cuerpo Que toque piano Pero por lo menos A mí me genera Un poco así como Yo Yo por lo menos Si toco piano Prefiero ser un poco Más elegante Y traer A la gente Que le guste eso ¿Cachai? Y no a traer A cualquier Puberto Culeado Ahí con el Con la cara De Bones Esta mujer es desnuda La voy a ver Oh no Es solo tocando Un piano Así que eso Les pido mil disculpas Por la miniatura Del video Y si dieron hasta el final Los quiero harto Aquí la B2B con PN Se despide Hasta la próxima Au Taste the way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!